Música ¿Nada? Espérame Listo, perfecto ¿Ya la ven? ¿La presentación? La presentación, listo ¿Listo? ¿Puedo comenzar? Dale, bienvenida Ok, bueno, muchas gracias Buenos días a todos, perdón por la demora Les prometo que practicamos Hace como dos días esto, pero siempre A la hora de hacerlo, no funciona Como uno espera Entonces Bueno, inicialmente muchas gracias A todos por la invitación Y por asistir A este tema Interesante, disfruté mucho Las presentaciones anteriores Y hoy vengo a hablarles un poco Yo estoy un poco fuera De lo que hablaron En los anteriores panelistas Mauricio me ha pedido Que comparta un poco sobre Cómo es mi línea de investigación Aquí en la Universidad de Florida Y qué es lo que hacemos En relación al estudio De las ciencias Y de la biología Para la producción animal Y entonces hoy vengo a hablarles Rápidamente De lo que es el enfoque De la biología de sistemas Para los estudios De las ciencias y animales Primero Debo recordarles O explicarles un poco Qué es la biología De sistemas Entonces la biología De sistemas Se refiere a la rama De la biología Que estudia los sistemas Complejos de la base De la vida Y pretende aumentar Nuestra comprensión Y tener una visión Más amplia Y más holística De la forma Y el funcionamiento De los sistemas biológicos Es decir Que a partir de Hace algunos años atrás Ya no comenzamos A abordar un problema Dentro de la biología Desde un punto de vista Sino desde varios puntos De vista En el sentido biológico En el sentido biológico De la ciencia Y eso se pudo hacer Gracias al descubrimiento De las tecnologías Ómicas Creo que muchos de ustedes De pronto nunca han escuchado Hablar de esto Pero a lo largo De la presentación Se van a dar cuenta De que es más común De lo que todos pensamos Las tecnologías ómicas Son técnicas Que permiten La caracterización Y la cuantificación De grupos de moléculas Que se traducen En una estructura Y función dinámica Entre un organismo Para llevarlo Dentro de más fácil Una tecnología ómica Lo que pretende Es caracterizar Por ejemplo Si hablamos del DNA Todas las moléculas Del DNA Que hay dentro De un organismo Dentro de una célula En un experimento específico Y a eso La llamamos genómica Me imagino Que aquí todos Hemos escuchado Hablar de la palabra Genómica Y la genómica Fue la primera tecnología Ómica Que comenzamos A trabajar y estudiar Esas tecnologías Ómicas Se derivan De la palabra OMA Que quiere decir Colectividad Y la genómica Que es la más común Y la que todos Ustedes me imagino Que conocen Quiere decir Simplemente El estudio De todo el genoma O sea De todos los genes Que contiene Un individuo El primer genoma Fue descrito En la década De los 70 Por Frederick Sanger Y colaboradores Y fue la secuencia De un bacteriófago El X174 Y simplemente Era la secuencia De nucleotidios O sea La secuencia De eléctricas Adenina Guanina Citocina Timina Que contenía Ese organismo Y ese fue El primer genoma Que tuvimos La oportunidad De estudiar Pero ahora Ya tenemos Otras tecnologías Ómicas Que nos permiten Estudiar A profundidad Los sistemas Biológicos Entonces De nuevo Cuando hablamos De DNA La totalidad De moléculas De DNA De un organismo Se llama genoma Cuando hablamos De moléculas De RNA Que son las moléculas Que usan Los genes Contenidos Del DNA Para mandar mensajes Hablamos Del transcriptoma Cuando hablamos De proteínas Hablamos De proteoma Y las proteínas Son normalmente En las células Las moléculas Que se encargan De la señalización De hacer efectivo Un mensaje De habilitar Una cascada Metabólica De construir Una nueva molécula Etcétera Y cuando hablamos De metabólicos Como por ejemplo Azúcares Nucleotidos Y aminoácidos Y lípidos Hablamos Del metaboloma Entonces De nuevo Las tecnologías Ómicas Lo que pretenden Es estudiar A fondo Todas las Contenidas Dentro de un Organismo Dentro de una Célula En una Determinada Situación Y estas Tecnologías Ómicas Son tecnologías Que nosotros Denominamos De alto Rendimiento Es decir En un solo Experimento Yo puedo Recopilar Grandes Cantidades De datos Sobre un Tipo Específico De unidades Experimentales Entonces Por ejemplo En un solo Experimento Con por ejemplo Ratones Como modelo Para la obesidad Yo puedo Recopilar Todos los datos Sobre todos Sus genes Sobre todas Sus moléculas De RNA Sobre todas Sus proteínas Sobre todos Sus metabólitos Y eso me va a dar Una respuesta Mucho más Amplia Hacia el fenómeno Que yo estoy buscando En el caso El ejemplo La obesidad Y esto Se Ha logrado Debido al surgimiento De nuevas Biotecnologías Como por ejemplo La Next Generation Sequencing Que es una tecnología De alto desempeño De secuenciamiento En la cual Antes En la década De los 70 Cuando Sanger Secuenció El primer genoma De ese bacteriófago Se demoró 4, 5, 6 años Para un genoma Muy simple Que era el genoma De un bacteriófago En este momento Gracias a la Next Generation Sequencing Yo puedo obtener La secuencia En mi caso Por ejemplo De una vaca Yo puedo obtener El genoma Y toda la secuencia De DNA De una vaca En aproximadamente Una semana De secuenciamiento Entonces Este tipo De tecnologías De alto rendimiento Nos han permitido Obtener nuevas herramientas Para estudiar Nuevos fenómenos Y también Para estudiar Para responder De una nueva forma Viejas preguntas Que teníamos En la ciencia Esto ha surgido Entonces Ha permitido El surgimiento De nuevas áreas De investigación Especialmente En lo que se llama La integración De las tecnologías Ómic ¿Por qué? Porque ahora Como yo les decía De experimentos Yo tengo la capacidad De obtener Diversos tipos De informaciones Yo puedo tener Información Del DNA Información Del RNA Información De las proteínas E información De los metabólitos Para poder Descubrir Un fenótipo Que se caracteriza Que me da la característica De una Por ejemplo De una enfermedad O en mi caso De una vaca Que produzca más Que a una vaca Que produzca menos Y esto Nos ha llevado Entonces Al descubrimiento De biomarcadores Ustedes Pueden encontrar En la lectura Este término Que se llama Omic-based biomarkers Que son biomarcadores Que se basan O han sido descubiertos A través de tecnologías Ómicas Un biomarcador Es un marcador Biológico Que es aquella sustancia Que se utiliza Como un indicador De un estado biológico Entonces por ejemplo Yo puedo tener biomarcadores Para cáncer de mama Yo puedo tener biomarcadores Para cáncer de hígado Yo puedo tener biomarcadores Para diabetes O para obesidad En mi caso particular Yo trabajo buscando Biomarcadores Para fertilidad Entonces Esos biomarcadores Son moléculas Que se expresan Y nos mandan señales Y nosotros las podemos utilizar Para diagnóstico Pero también Para predicción De diferentes condiciones Que queramos estudiar O que queramos diagnosticar Y esto lo hacemos A través de la integración De diversas tecnologías Ómicas Como por ejemplo Integrando La información De los genes De la genómica De los transcritos De la transcriptómica Y de la proteómica Para poder Descubrir Cuáles son Esos biomarcadores Que me van a dar Una información relevante Que me vayan a describir El fenómeno Biológico Y esto Ha sido Un boom Dentro de las ciencias Especialmente Dentro de las ciencias Biomédicas Y en este momento Ya tenemos En procesamiento Aquí en la FDA En Estados Unidos Varios kits Que se basan En marcadores En biomarcadores Derivados De tecnologías Ómicas Para el diagnóstico Y la predicción De algunas enfermedades El caso más importante Que sucede ahora Aquí en la FDA De Estados Unidos Es el caso De un biomarcador Que pretende Detectar y predecir Con un muy buen grado De acuracia La probabilidad De que los pacientes Desarrollen o no Desarrollen Obesidad Entonces esos kits Le toman al bebé Cuando nace O a los niños A los 5, 6, 7 años Muestras de sangre Y a través Del descubrimiento Y del estudio De esos biomarcadores Pueden predecir Con cierta afinidad Qué probabilidad Tiene ese niño O esa niña De perderse obeso En la vida adulta Y de nuevo Eso es muy importante Porque son Esos pacientes Que se pueden identificar Desde muy temprana Se podrían Por ejemplo Ayudar A tener Un estilo de vida Más saludable Una dieta mejor O de pronto Con algún tratamiento Para evitar Que lleguen A la condición De enfermedad Durante la vida adulta Que desarrollen Una diabetes O sean obesos A lo largo De su vida adulta Ahora pues Voy a compartirles Un poquito Específicamente Sobre qué es Lo que yo hago Entonces Yo utilizo Las tecnologías Ómicas Y trabajo Descubriendo biomarcadores Para ver Qué moléculas Son importantes Para la fertilidad De las vacas Sé que no tienen Nada que ver Con lo que estaban Hablando Pero pues Ese es mi Campo de trabajo Y yo lo que uso Son tecnologías Como por ejemplo La transcriptómica La transcriptómica Y la metabolómica Para poder Ubicar vacas De alta Y baja fertilidad ¿Y por qué Yo quiero hacer eso? Porque resulta Que dentro De la producción animal Yo utilizo técnicas Por ejemplo De producción De embriones in vitro Me imagino Que todos ustedes Han escuchado La producción De embriones in vitro Y me imagino Que todos ustedes Saben Que la especie Donde más Se hacen Embriones in vitro Son los bovinos De hecho Fue la especie Donde se Digamos que se Desarrolló Comercialmente La técnica Y a nivel Del mundo A nivel mundial Más de un billón De embriones Son transferidos Cada año El problema Que tenemos Con los embriones Bovinos Que se producen In vitro Es que A pesar de que Nos permite Una alta Repetibilidad De la técnica Entonces De una vaca Donadora Podemos obtener Más de 300 Crías En un solo año Esos embriones No son de tan buena Calidad Como cuando Producimos Los embriones In vivo Y esa calidad Se mide Porque Los genes De los embriones In vivo Son diferentes A los que expresan Los embriones In vitro Las proteínas De uno Con el otro También son diferentes Pero sobre todo La capacidad De que Al momento De transferirse A una vaca Receptora Sobrevivan Y se desenvuelvan Para generar Una preñez Es completamente Diferente Entonces Mi trabajo Se basa En descubrir Cuáles son Esas diferencias Entre los dos Tipos De De embriones Producidos In vivo E in vitro Para intentar Traer Las informaciones De los embriones Producidos In vivo Para los in vitro Y mejorar La tasa De preñez Entonces El estudio Central De mi Tesis Fue buscar Vacas Con diferentes Concentraciones De hormonas Y cómo era El ambiente Oviductal De ellas O sea El ambiente Donde se Desarrollan Los embriones Y a partir De eso Nosotros Utilizamos Unas técnicas Ómicas De secuenciamiento De RNA En la fase 1 Del estudio De caracterización De la población Celular De remodelamiento De matrícula Celular De micro RNA Oma O sea De población De micro RNA Y de metaboloma O sea Población Total De metabólitos Para descubrir Cuáles son las características De una vaca De alta Fertilidad Con una vaca De baja Fertilidad Usando Usando eso Encontramos Aproximadamente 692 Y 590 Genes Diferencialmente Expresos En esas dos porciones Del oviducto Que evaluamos Y también Obtuvimos Una gran cantidad De metabólitos Que eran diferentes Entre esos dos grupos De bajas Y de esta forma Entonces Estamos utilizando En este momento Herramientas De predicción Para poder saber Cuáles son los biomarcadores Que tenemos Dentro de las vacas De alta producción De alta Que son más fértiles Y producen más embriones Comparados con las vacas Que no producen tantos embriones Y la fase actual De la investigación Entonces Nos da que Estamos intentando Integrar esos datos De tecnologías Únicas Con herramientas De bioinformática Para que ustedes Tengan una idea Estas herramientas De bioinformática Más o menos Nos tienen Nos dan una gran cantidad De datos De integración Entre genes Moleculas de RNA Y metabólitos Entonces Lo que estamos haciendo Es integrar eso Para poder usar biomarcadores Que nos ayuden A predecir La alta fertilidad ¿Por qué esto sería importante? Porque yo podría En estados muy tempranos De una vaca Utilizar solo Las vacas Que van a tener Alta fertilidad A lo largo de su vida Y así Generar un sistema Más eficiente Más o menos En una finca normal A nivel Aquí O en Colombia O en Brasil Se trabaja con 80% De tasa de concepción Al final de la estación De monta Eso quiere decir Que de cada 100 vacas Que yo Ingreso a la estación De monta Más o menos El 20% No logran preñarse Entonces estoy perdiendo 20% de vacas Lo que este tipo De trabajo quiere Es aumentar Esa efectividad Para poder Quedar solamente Con las vacas Que realmente Van a generar cría A lo largo de su vida Bueno Como conclusiones La biología De sistemas Pretende tener Revisión holística De los sistemas Biológicos La biología De sistemas Se lleva a cabo Gracias al descubrimiento De tecnologías Ómicas Que son bastante Costosas Pero nos llevan Al descubrimiento De biomarcadores Que están Usándose bastante Para predecir Algunos Penótipos O enfermedades O características Que yo quiera Mantener En el caso De los animales Dentro de la población Animal Y en este momento Hay mucho por hacer La investigación Es muy fuerte En estos temas Porque nos permitiría Aumentar La eficiencia De la producción Animal Muchas gracias Por su atención Estos son mis correos Si alguno tiene Alguna pregunta Alguna duda Algún comentario Si quiere venir A visitarnos Para ver Qué es lo que hacemos Con mucho gusto Y estamos Para servir Aplausos Aplausos